Volvemos a la Fragata Sarmiento, donde se está firmando un convenio entre la Facultad de Ingeniería y el Ministerio de Defensa. Así es, Fernando Alonso, te escuchamos y vemos. Roberto Cecilia, gracias. Acaba de firmarse este acuerdo, si se quiere, con la Facultad de Ingeniería, el Ministerio de Defensa y también, obviamente, la Gobernadora de Tierra del Fuego y el Ministerio de Planificación. Es un paso importante. Mire, en este proyecto, la construcción de un muelle naval en la punta oriental de Ushuaia es un proyecto que tiene 30 años. Pero acá está al lado nuestro la Gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, así que vamos a hablar con ella en instantes nada más. Está hablando del proyecto. Gobernadora, ¿qué tal? Estamos en vivo para Canal 7. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa para Ushuaia concretamente este proyecto? Que recién estaban diciendo tiene 30 años aproximadamente y que ahora se empieza a ver cuándo van a terminarse los pliegos y en cuánto tiempo. Yo creo que para poner las cosas, digamos, de lo más grande a lo más pequeño, la importancia de este proyecto es para la República Argentina. Es la concreción de un proyecto que había arrancado en el año 74 con la decisión del traslado de la base naval de Ushuaia. La base naval había quedado casi en el medio de la ciudad y la decisión del traslado era una decisión elemental de integración de la Armada con la vida de la ciudad. Mientras esto sucedía, se iban sumando nuevos problemas y nuevas perspectivas y nuevos horizontes que tenían que ver fundamentalmente con aprovechar como correspondía la pequeña distancia que tiene Ushuaia respecto de la península antártica. La ciudad de Ushuaia dista mil kilómetros de la península antártica y otros puertos internacionales que hoy llevan adelante la logística tienen 12 veces más distancia y sin embargo han desarrollado todo un polo de desarrollo económico en relación a esto. Así que la firma de este convenio en principio nos está planteando plazos de 6 meses para la realización de la primera etapa del proyecto que es la construcción del muelle naval antártico y a partir de allí toda la infraestructura necesaria para hacer de Ushuaia el polo logístico antártico por excelencia de la República Argentina. Le van a preguntar y va a salir el comentario a corto plazo, ¿está relacionado esto o se puede emparentar con el tema Malvinas hoy la construcción de este muelle? Yo creo que hay distintas formas de hacer soberanía, se hace soberanía sosteniendo las posiciones en las Naciones Unidas, se hace soberanía apostando por la paz, se hace soberanía instalando en las regiones australes como en el caso de nuestra provincia lugares que estratégicamente nos pongan en mejores condiciones, se hace generando industria en lugares donde de otra manera no habría ocupación de personas, se hace a través de decisiones de estrategia geopolítica que suponen una mirada federal y una mirada de país. O sea, es un punto de estrategia. Por supuesto que sí. ¿Cómo van a ver el 24? ¿Qué va a pasar el 24? Esta comisión que va a estar en la capital de Tierra del Fuego, pero es la capital de Islas Malvinas también, Ushuaia, ¿no? Sí, la verdad es que estamos todos muy entusiasmados con la presencia, ya no de la Cámara de Senadores, en el día de hoy la Cámara de Diputados ha elegido a sus autoridades en la Comisión de Relaciones Exteriores y han confirmado los diputados que también se suman a una sesión, por lo tanto habrá una sesión de ambas comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras y se estima que lo que va a surgir del día 24 es una declaración conjunta que luego será votada por las cámaras en un acto en términos de paz y democracia que me parece que se contrapone con la presencia de un destructor en la zona del Atlántico Sur con una denuncia realizada en Naciones Unidas de militarización del Atlántico Sur. A estas cuestiones Argentina contrapone una sesión democrática del mismo Parlamento que le dio a los límites de nuestra provincia a las Islas del Atlántico Sur. Ha sido muy clara, muy amable, gobernadora, muy amable. La palabra de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, ustedes.